Y vamos a hablar de este hecho que realmente nos preocupa y a todos y fue lo que afortunadamente podemos decir porque felizmente los chicos están bien y estamos hablando de estos dos menores de 5 y 2 añitos que se encontraban solos en su vivienda, en su lugar de residencia sin cuidado de ningún adulto, en particular cuando de repente se ocasiona un incendio allí y afortunadamente los pequeños logran salir por sus propios medios estamos hablando de se salvaron de milagro Exactamente, esto ocurrió alrededor de las 20 ayer en calle Lisandro Moyano de Las Heras La nena de 5 años alzó a su hermanito y logró sacarlo por uno de los techos de la vivienda para que luego lo recibieran los vecinos, para que justamente las llamas no los alcanzaran por eso decimos que se salvaron de milagro y que lo hicieron por sus propios medios estaban sin mamá, sin papá, sin ningún adulto a cargo Exactamente, y los vecinos relataron a Radio Nihil que los chicos llevaban al menos 3 horas solos en esa vivienda cuando ocurrió este incendio mientras que los bomberos tuvieron que esperar 40 minutos a que se hicieran presentes los padres es decir, que luego de ocasionarse este siniestro, los padres llegaron 40 minutos después o sea, de 3 horas de haber estado solo los chiquitos, según lo que relatan los vecinos de la vivienda en que habitan estos niños, 40 minutos después llegaron sus papás Obviamente por la situación que atravesearon, los pequeños tuvieron que ser trasladados al hospital Carrillo aquí en Las Heras hasta el nosocomio llegó la madre de los niños, se los llevó sin autorización Hasta el momento no se sabe nada de los pequeños No se sabe nada de los pequeños Lo concreto por ahora es que su abuelo paterno y también la tía de los chicos están reclamando la tenencia Bien, vamos a escuchar en esta nota a los abuelos de estos chicos de 5 y 2 años Bueno, aparentemente lo que ocurrió fue que hubo un cortocircuito en un lavarropas y los padres habían salido a hacer algunas compras, aparentemente y bueno, cuando... Claro, pero lo que llama la atención es que tienen 2 y 5 años los niños para quedarse solos, ¿no? Sí, bueno, Alay, que es la niña más grande, que tiene 5 años, salió al fondo a pedir ayuda y los vecinos felizmente reaccionaron rápidamente y los pudieron sacar a los dos sin ningún problema Lo más importante es la salud de los niños, gracias a Dios, aparentemente están fuera de peligro Totalmente fuera de peligro y bueno, ahora veremos cómo sigue todo esto pero bueno, los padres habían salido, son esas cosas que los chicos de ahora no toman conciencia de los peligros que hay que uno sabe que los peligros más... los accidentes domésticos son los más peligrosos que existen, ¿no? Mi sobrina tiene tanta cabeza, tiene 5 años, tiene tanta cabeza que cuando vio el incendio agarró a su hermano, salió al patio, se subió arriba a una mesita, lo subió a un gordo de 2 años lo subió arriba de la mesa, lo pasó por la medianera si el vecino podía agarrarlo Mi hermana abandonó a mi sobrina durante 2 años, la criamos nosotros dos Bueno, ahora hay que ver qué se puede hacer, ella me hizo una orden de restricción lo cual yo hace más de un año que no puedo acercarme a los chicos, cuando yo era la única persona que los podía criar bien me he enterado más de una vez que los niños están solos en la casa no llego a llamar a la policía que ella llega, o sea que no es la primera vez que están solos Mi hermana y su pareja son adictos y lamentablemente, bueno, cuando uno va a la justicia la justicia es tan buena hoy en día de que terminan alejando a la gente buena a la gente que pueda hacer algo, la terminan alejando y te dejan con la gente que no está apta Bueno, por supuesto que nosotros fuimos directamente al órgano administrativo local estamos hablando de la UAL, para ver, bueno, por supuesto si ya habían tomado parte en este asunto y así fue, si bien se conoce que ya en el año 2016 habían tomado parte de una situación característica frente a la situación de la mamá con los chicos Claro, en 2016 el UAL había intervenido por descuidos maternos Bueno, había justamente hecho un seguimiento que aparentemente no se continuó o si se continuó no fue de la manera correcta porque hoy los chicos vuelven a estar frente a una situación de descuido y atravesando nada más ni nada menos que un incendio en el que podrían haber perdido la vida La realidad es que hoy la preocupación central es encontrarlos porque decíamos, la mamá se los llevó del hospital Carvill Y todavía no se sabe nada, hemos chequeado recién con la UAL si ya tenían conocimiento del paradero de los niños y todavía no se sabe absolutamente nada y recién lo escuchábamos en la nota también con su tía donde dice que tiene una restricción, que no se puede acercar a los chiquitos y ella asegura que ella sabía que los chicos pasaban mucho tiempo solo Bueno, la verdad que una interna familiar, como decíamos recién, importante en esto Pero en el medio hay dos menores Hay dos menores, te decía, la prioridad encontrarlos Después de eso, determinar, bueno, cuál es el familiar que se puede hacer cargo de ellos Esto nos decía Daniela Torres, justamente la directora de protección de derechos y responsables de todas las UAL Bueno, lo habían logrado sacar a los chicos y los habían trasladado al hospital Carrillo para observación por 24 horas Hoy a la mañana, 7 de la mañana la madre ha retirado a los chicos obviamente sin autorización ni médica ni autorización social para hacerlo La médica automáticamente ha puesto la denuncia por búsqueda de paradero de los niños Hemos estado en contacto con la comisaría correspondiente hemos mandado a los familiares también a que den los datos específicos para poder ubicarlos y poder reingresarlos al hospital Carrillo para, bueno, justamente resguardar la integridad física de los chicos Posteriormente se hace la evaluación de la red familiar los niños con quienes se enteran contenidos hay que evaluar también la mamá hay que evaluar también al presunto papá, papá y hay que evaluar a toda la red familiar por suerte en este esquema se han presentado la red familiar acá se han tomado todos los datos todo para justamente empezar con las evaluaciones correspondientes así que lo positivo es que hay red familiar para trabajar eso para nosotros es un indicador muy importante para arrancar porque, bueno, no en todas las familias tenemos factores protectores para garantizar la integridad de los niños Nosotros acá como órgano administrativo en las Heras teníamos una intervención del 2016 una intervención bastante antigua, vieja, digamos sobre todo por las dinámicas familiares que cambian mucho la intervención en realidad consistía en una falta de cuidados pero no en una negligencia ni en ninguna situación que pusiera en riesgo al niño hubo también un conflicto ahí donde, bueno la mamá delegaba algunos cuidados con la tía se toma en este momento una medida excepcional de derechos con la tía y se empieza a trabajar para la contención familiar para que la mamá pueda volver a tener, digamos, relaciones con la familia y la mamá vuelve a habitar con la familia y el niño entonces todo lo que son los expedientes judiciales que también se iniciaron quedaron obviamente archivados por la vuelta a la convivencia de la mamá nosotros lo que hicimos fue garantizar que todos los cuidados estuvieran resguardados o sea que no hubiesen derechos vulnerados ¿Qué pasa la verdad? ¿Qué pasa la verdad? Gracias.